El docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Manuel Macías Patiño, dio a conocer que este 2019 se espera que se presente el fenómeno de El Niño, el cual es un patrón climático que implica cambios en la temperatura de las aguas superficiales del Océano Pacífico Tropical. En estos periodos las aguas se calientan o enfrían entre 1 y 3 grados centígrados y pueden tener una fuerte influencia sobre el clima en las otras partes del mundo. El cambio climático es un asunto muy serio para toda la humanidad, particularmente este año tenemos Niño por efecto del cambio climático y entonces tenemos unas contingencias nacionales por asuntos de incendios forestales. Esto ha hecho que la calidad del aire de toda la nación esté un poco complicada. Zacatecas particularmente, la ciudad de Zacatecas, particularmente estamos en un valle, pero afortunadamente tenemos una entrada que es el aire del sur y una salida que es por la calle de Matamoros. Entonces sí hay contaminación de partículas aspirables, las que les llamamos PM10, pero hasta cierto punto cuando no hay movimiento de aire es cuando la contaminación en el centro de la ciudad se ve complicada. Pero toda la nación ahorita tiene problemas de contaminación. El investigador dijo que se deben tomar las debidas precauciones ante los efectos del cambio climático y agregó que el aire en Zacatecas tiene un cierto grado de contaminación. Zacatecas todavía podemos gozar de una cierta calidad del aire, pero sí hay que tomar precauciones sobre todo en las personas adultas, en los niños o en las personas que tienen enfermedades respiratorias, porque las partículas medibles se aspiran y se quedan en todo el área de respiración, ¿no? del sistema. Nosotros hacemos medición de PM10, PM5 y PM2.5. Vamos a decir, no nos estamos comparando con la Ciudad de México en términos de Imecas, que allá tienen 150, 170 y hacen contingencias ambientales. Aquí andamos nosotros, digamos, podríamos afirmar que andamos del orden de los 60, 70 Imecas, o sea, que nuestro aire todavía está bien, pero debería de estar mejor. El docente lamentó los incendios forestales que se han presentado en el Estado, ya que, dijo, repercuten directamente en la ecología. Ha repercutido prácticamente en todo el Estado, hemos perdido mucha cobertura vegetal. Recordar que el semidesierto de Zacatecas guarda muchas especies en peligro de extinción y yo creo que desde el punto de vista biológico y ecológico, la pérdida de este tipo de ejemplares es lamentable, es crítico. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Janet Morales.